¿Qué es el Centro de Salud del Trapiche? Nosotros en el Trapiche tenemos dos centros de salud, uno en el Trapiche, otro en la Florida, están trabajando 24 horas para la atención de todos los pobladores de las localidades y obviamente estamos muy ansiosos como vecinos del Trapiche en espera de la inauguración del próximo hospital. Recordemos que es la inversión pública más grande que se ha hecho desde la provincia hacia el municipio del Trapiche en los últimos 20, 30 años. Así que estamos muy ansiosos y esperando que antes de la temporada podamos estar usando o utilizando estos servicios. ¿Cuáles han sido las repercusiones de la localidad? ¿Qué es el hospital enteral? Mirá, vos pensás que hace mucho tiempo que estamos atrás del pedido de este hospital, ¿no? Nosotros en la gestión anterior, yo Marcelo Páez fui interventor del municipio, lo solicité al gobierno anterior y no hubo respuesta. Bueno, hoy gracias a Dios tenemos la respuesta directa del gobernador y en muy poquito tiempo, en dos años de gestión, vamos a tener el hospital que tanto ansiamos, ¿no? Bueno, en su gestión también ahora preparando este operativo para el 21 de septiembre. Sí, para todas las semanas. El operativo comienza el día 15, se va a extender hasta el día 24, obviamente con todas las medidas de seguridad, de salud y de transporte necesarios, ¿no? Bueno, en la espera de los jóvenes, ya es recién viniendo para acá, me encontré con un montón de jóvenes que estaban ingresando acá a la localidad. Bueno, un mensaje para los padres, para la comunidad que se va a acercar, que va a venir al Trapich. Sí, mira, a los padres, sobre todo pedirles que tengan la responsabilidad de sus hijos, que los cuiden, que vengan, que los visiten, que los controlen, porque la verdad que nosotros no nos consideramos una guardería en esta semana del estudiante. Sí queremos colaborar con los padres, colaborar con los jóvenes para que disfruten de esta semana, de este momento que van a vivir. Bueno, comprometerlos a que vengan, que los visiten y que nos ayuden a visitarlos y a controlarlos. Gracias. 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 Gracias.